Muy pero muy buenas tardes para todos, ¿cómo están? Buen día, casa llena otra vez me encanta. Es linda la casa llena. Cada vez somos más, más locos haciendo radio. Bienvenidos, Fede, Isa. Hola, hola. Hola, hola, ¿cómo están? Fede llueve temprano hoy. Fede llueve tempranito. Por eso llueve. Es que te gusta cada vez más venir lo que pasa, es eso. Sí, sí. Lluvia, amigos. Se nos vino la lluvia. Por fin. En un momento estuvo intensa la lluvia, al menos aquí, en esta zona, en Punta del Este, hubo un aguacero bien fuerte en la madrugada y después seguimos con Garúas. Ahora hay sol, de vuelta. Sí, ahora hay sol, pero hoy en la mañana por la República Oriental de la Barra se largó tipo un ¡fu! Un mundo. Que me canceló mi entrenamiento de pádel porque... Es verdad, tenés previsto vos en cancha abierta. Sí, qué pena. Sí, sí, sí. Chicos, ¿nos verá alguien hoy? Estoy pensando. ¿Por qué? Hoy es el día. Porque hoy, yo creo que a partir de las dos y media tendríamos todos que... Yo creo que hasta nos quedamos sin operador. Mati se va a ir. Hay una conducción desnudos, a ver si alguien nos ve. Problemas técnicos ya saben por qué serán. Dos y media de la tarde, Uruguay enfrenta a Israel por la... Ay, está por la semifinal de la Copa del Mundo de Fútbol Sub-20. Qué maravilla. Le cuento que, para los que nos escuchen en vivo y estén, pese a la presencia de la selección escuchándonos, igual vamos a estar contando todo lo que pase porque tenemos... Obvio. La pantalla que nos muestra... La TV. Claro, todo lo que va sucediendo. Si Manu y Raúl se quedan tildados es que están mirando el partido. Es que pasó algo. Nosotras que no lo vemos tenemos que sacar el programa adelante. Es verdad. Es verdad. Y si no los pueden ver igual en las redes, en YouTube, en todas las repeticiones. Sí, pero bueno. El programa se hace. El programa se hace. Qué movimiento futbolero hay con Messi. Sí, se muda. Se nos fue para Miami, diría. Se va para Miami, Messi. Se va a los outlets. Los outlets. Qué buen nombre para cuadro de fútbol de Miami. Los outlets. Los outlets de Miami. Sería un gran nombre para un equipo de fútbol. Viste que le tienden a poner nombres como heroicos. Lo más adecuado para un equipo de fútbol de Miami. Lleno de argentinos. Los outlets. Eso iba a decir que nos favorece bastante a los argentinos porque hay muchos argentinos que viajan seguido a Miami. Viajan mucho más que a Europa, seguro. Y favorece a todos. Una entrada pasó a valer 30, pasa a 330. Es verdad. Qué valorización de las entradas. Cómo andan, chicos. Cómo andan, Mati. También es una movida de la MLS ya que el Mundial 2026 va a ser en Estados Unidos, Canadá, México. Eso es. Entonces, todo tiene que ver con todo. Recordaron la época cuando Pelé se fue a jugar a Estados Unidos también, que en el 94 después hicieron, fueron sede del Mundial. Entonces, siempre son como puntapiés para Estados Unidos. Es que incluso lo que se discutiera si Messi estaba para jugar en una liga tan tranquila. ¿Messi le va a hacer 36 goles? Claro, ese es el tema. ¿No? Igualmente, el equipo que va, que es el equipo de David Beckham, está último en la tabla. Ah, se le puso el de ir un hándicap, digamos. Exacto. Y se va a llevar, bueno, está, o sea, todo parece ser que se va a ir Luis Suárez también desde... Ah, ese cuadro. Primicia de hijos de punta. Lo que pasa es que Luis Suárez antes de ir a Gremio, él tenía la oferta de Miami y por influencia de Messi fue que él decidió quedarse en Gremio. Ah, mirá. Porque Messi le dijo, ¿por qué no te quedas cerca de tu familia un tiempo? Después ves qué haces. Le cerruchó. No, no, porque ahora se va Messi y... Y se va a querer ir, son hiper amigos. No, no se va a querer ir, se lo van a llevar a Suárez porque él dijo, bueno, me quedo... En primera instancia fue, me voy a Nacional y después me voy a Miami. Y él cumplió. Después dijo, no, no, paso por Brasil. Y todo indica que va a llegar Messi, Suárez, el Tata Martino, que va a ser el técnico. Se armó así, se armó un club de amigos. Redondeamos el tema fútbol con el dato de que ayer, agónicamente, el Club Nacional de Fútbol le empató al Inter de Porto Alegre. Escuché el empate. Y se mantiene con posibilidades de clasificar y para adelante. Quedó segundo. El gol, el grito que pegó Alvarito Gutiérrez al final. Qué gracioso, no parecía otra persona. Qué desahogo, qué alegría, qué alegría que tenía. Bueno, primer gol lo hizo Alan Patrick. Después hubo un penal muy polémico. O sea, se generó una situación de penal que lo cobró el juez y después el Barlo dijo que no. A nosotros nos pareció que había sido penal. La mano estaba muy separada del cuerpo del hombre, pero bueno. Lo que cobra es la falta antes de la mano. Nadie negó la mano, pero hubo una falta previa. Muy bien. Y al final, último minuto, cambio de Álvaro Gutiérrez. Entra Bruno Damiani y es el que hace el gol. Qué gran. Buen cambio, lo venía criticando. Y dice, aparte, no, los periodistas en un momento cuestionan el cambio. Sí. Porque saca a un jugador. Entonces dice, al fin y al cabo nosotros solo somos periodistas y el técnico es el que sabe. Adoro cuando pasa algo. Vamos, Alvarito. Vamos, Alvarito. Seguimos en el deporte, básquet. Anoche. Anoche. Ganaron las patitas de pozo de Denver. Es el tercer partido de las finals de la NBA. Van 2 a 1 arriba. O sea que... Ganaron muy cómodos. Ganaron muy, muy bien. Y de visitante. Sí. En la cancha de Miami los pasaron por arriba. Les pasaron por arriba. ¿Cómo estamos con Miami? ¿Viste? Miami... 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 en las casas de ustedes o ustedes mismos, ¿son de decir caen pingüinos de punta? No, yo digo caen... Caen algo parecido. Yo también. Sorullos. Viste que eso está... Sí, lo de pingüinos sería nuevo. ¿Han escuchado alguna vez la de los pingüinos o nunca la tenía? No, yo creo que la escuché, pero no sé si se me mezcla con los zords. ¿Qué pasa? Sí, claro. Bueno, perfecto. No, soy muy fina. Les voy a contar el origen de eso. ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen los pingüinos? Es rara el origen de esa. Hay una expresión en inglés británico, muy usada, la van a ver en muchas películas. Cuando llueve muy fuerte, dicen que caen gatos y perros. Ah, it's raining cats and dogs. Sí, of course. Perfecto. El origen de eso es bien raro. En tiempos muy antiguos, en el campo en Gran Bretaña, hacía un frío bárbaro. Cuando vos tenés toda una familia dentro de una casa, con animales, con mascotas, todos... ¿Cuál es el lugar donde el aire está más caliente? En lo de la estufa. En el techo. No, contra el techo. El aire caliente sube y entonces siempre cerca del techo es donde está el aire más caliente. Bueno, si miran cuadros antiguos, van a ver que muchas veces en la estructura de madera de los techos hay gatos y perros. Porque los gatos y los perros se subían a la estructura de madera porque estaba más calentito. Te creo de un gato, pero un perro. No, hay perros que también trepaban. Bueno, pero ¿qué pasaba? Cuando venía un aguacero o granizo, se asustaban los gatos y los perros y saltaban todos de la estructura de madera hacia abajo. Por el ruido del agua. De ahí viene la expresión caen gatos y perros. Porque saltaban desde la estructura. Igual es un embole, caen gatos y perros. ¿Y por qué cambiaron a pingüinos? Claro. Ahí vamos por que cambiamos a pingüinos. Bueno, en el siglo XIX, Inglaterra se vuelve uno de los países que más, de alguna manera, empuja a que los exploradores recorrieran el mundo. Para traerle gloria al reino, había que explorar y llegar al polo norte, al polo sur, a las selvas. Había que explorar. Además, siempre un afán de alguna manera imperialista en ese sentido. Perdón, Raúl, porque si el perro no trepa, el pingüino mucho menos. Mucho menos. Ahí está. Tiene unas patitas que son medio milímetro. Los exploradores que vienen al polo sur a tratar de llegar al polo sur, escribían en las bitácoras del viaje, acá no llueven gatos y perros, acá llueven pingüinos. De punta. Pingüinos de punta. Entonces, ¿qué pasa? La expresión caen en Reino Unido y cuando empiezan a venir para acá las familias fundadoras de los ferrocarriles, de la instalación de estructura eléctrica, de agua, que eran las primeras familias inglesas que venían a la región, traen la expresión esta de caen pingüinos de punta. ¿Y los soretes? Lo inventamos nosotros porque somos unos guaranques. Que somos guaros. ¿Qué es la que trepan? No tiene conexión. Es bien ruda. La palabra sorete es bien ruda. Es muy fuerte. Es ruda. No me digas que era tan chistoso. Sacude, sí. Después está la de cerrar la ventana que entran los pintín. Esa no era. Bueno, disculpame. No sé qué quiere decir. Entran los pintín. Los pintín eran una familia de pingüinos. A ver si algún milenial. Ah, sí, los pintín. Bueno, vamos a buscar. ¿Esperan de Canal 13 o no? ¿Dónde los pasaban? No sé, pero no sé si de Argentina. Es probable que sea Argentina. Sí, los pintín al rescate. Y cuando hace mucho frío y está abierta la ventana, es cerrar la ventana que entran los pintín. Pero eso es muy de nicho. Muy nuestro de Argentina. Puede ser que sea bonaerense, tal vez. Bueno, entran los pingüinos. Nuestra audiencia fiel, por favor, mándennos fotos de qué están haciendo mientras nos escuchan al WhatsApp del programa. 095-015-353. Chicos, ¿qué tenemos para hoy? ¿Cómo nos cortó la emoción? El mambo. Nos cortó el mambo. Ah, pensé que había terminado el mambo. Estábamos a full. Bueno, llegamos. Teníamos un mambo más con el Wolpa del League, que le vamos a hablar ahora también. Bueno, contame. No, después, después. ¿Después de qué? Después de la presentación. Bueno. Bueno, te toca a vos, Rulo, te cuento. Hoy tenemos la columna de gastronomía con Fede de Senna y para eso te hemos sentado allí. ¡Bravo! Bienvenido. Gracias. Y el que llueve, que estamos todos juntos, vamos a estar conversando sobre las frases de crianza. Frases de crianza. Esas que tu madre, tu padre, tu hermano, tus abuelos, los vecinos, todos... Tomá la sopa que viene el hombre de la bolsa. Cerrá la ventana que entra en los sentimientos. Un poco fuerte esa. Pero bueno, cuéntenos por WhatsApp las frases que hayan escuchado y que les hayan dejado alguna marca en la vida, en la familia. Yo tengo una de Mario Baracus. Me asustaban con Mario Baracus. ¿Mario Baracus? Ah, el de Brigada. Sí, el de Brigada. Las prodescendientes de Brigada. El hombre de la bolsa. Las prodescendientes de Brigada. Se lee que le tenía terror. No sé qué pasa. Bueno, después les cuento. Muy bien. Muy bien. 18 grados en Punta del Este. Salió el sol. Sí. Te he anotado cielo nublado, pero ya no. Ya pasó. Son las 2 y 18. Vamos con el primer tema del día. Arrancamos, hijos de Punta. Estamos escuchando a los Nutsippers. Es una banda de Neo Swing que suenan muy bien. Muy lindo. Muy lindo. Me encantó. El tema se llama Suits Are Picking At The Bill. Los trajeados pagan la cuenta. Ah, bueno. Los trajeados pagan la cuenta. Me parece correcto. ¿Les gusta cómo suena este jazz de Big Bang? Me encanta. Es como muy optimista. ¿Alguna vez fueron a clases de swing? Es divino. Yo hice clase de lo que se te ocurra. A ver, contanos. Viste que es divino. No sé si hice de este género en particular, pero hice mucho tiempo de jazz. Buenísimo. Y había, viste, una apertura así, un espectro grande de jazz. Y sí, es algo muy lindo de bailar. Porque es como primero, ya de escuchar la música, a mí me lleva a otra época. Total. Después directamente ya me imagino blanco y negro. Aparte te llevo a una época que atrae mucho. A mí me encanta esa época. ¿Vos clases de swing? ¿De baile o de instrumento? Sí, de baile. Indie Hop. Indie Hop. Lindy. Lindy Hop. Lindy, sí. Y se bailaba de a dos. Es divino. Es divino con la género, ¿no? Claro. Sí, eran las pataditas, volver, ir, volver. Tiene como varios trucos. Está buenísimo. Una vuelta me acuerdo que fui en Buenos Aires. Las primeras épocas que iba para Buenos Aires a trabajar allá. Y visité un cliente que tenía una oficina en el centro, cerca de tribunales. Y en la planta alta de él había una academia de tap. Entonces, a cierta hora, que ellos terminaban su trabajo más o menos a las 5 en el estudio, y arrancaba la academia de tap de planta alta. Era impresionante, se escuchaba todo. Buenísimo. Claro, están los estudiantes que no van tan al ritmo. Entonces, a veces que escuchás una especie de castañueta. Pero bueno, cuando empiezan a bailar los que bailan bien, es divino. Divino. Es hermoso. Cormillot bailaba. Ahora, es gracioso que te toque la planta alta en una academia de tap. Es como para una película cómica. En las fiestas de las orquestas de las mil melodías pasan toda esta música. Totalmente. Bailan, van todos disfrazados. Se lookean. Es espectacular. Es espectacular. Les recomendamos enfáticamente que sigan a Razzmatazz Society y la orquesta de las mil melodías. Muy lindo. En redes sociales. Esto que estamos escuchando se llama Neo Swing. Porque no es el swing original. Esto es del 2000 y poco. Lo que estamos escuchando. Es reciente. Es New Swing. Claro, porque se generó una onda en ese momento que fue el Neo Revival del mundo del swing. Bueno, ahí vienen los Peaky Blinders. Claro. Fenómeno mundial. Porque hay como esa mirada de romantizar ese periodo de los 20 y darle como una impronta de cierto encanto a un mundo que era muy rústico. Era muy difícil. Pero bueno, es cierto que la música era muy alegre. Como que había que mover a la gente. Había que levantar. Algo alegre. El día era difícil a la noche. Algo alegre lo había que meter. Es mucho alcohol y dale. Es lindo escuchar un poco. Es muy uplifting. Es alegre. Es lindo ritmo. Es divino. Bueno, retomamos lo que decíamos del War Paddle League. Ah, sí. War League no sé qué. ¿Cómo se llama? War Paddle League. War Paddle League. WPL. Es un nuevo torneo de padel que tiene, es una nueva incluso modalidad de juego. Juego porque no son dos sets, sino que ahora son cuatro equipos. Los Tigers, los Cheetahs, los Panthers y los Tigers. No sé qué más. Todos felinos. Todos felinos. Y están todos los mejores jugadores de War Paddle League mezclados. Y se juegan a cuatro sets, el que suma mayor cantidad de games. El primer set los juegan mixtos. El segundo set los juegan con dos amateurs. El tercer set femenino y el cuarto set masculino. Es muy divertido ver mixto, porque nunca se había dado hasta ahora ver en la élite del padel profesional partidos mixtos. Divertidísimo. Muy, muy divertido. ¿Y dónde se juega? Está jugando en Dubái y se transmite en vivo por YouTube en War League TV. Impresionante el estadio que se armó, la cancha y la televisación. O sea, el presupuesto que hay para este torneo es de otra escala y se nota. Porque se ve que trajeron, bueno, traigan un director de cámaras de Hollywood. El capital de Dubái es sideral. Bueno, está buenísimo para mirar el War Paddle League. Muy divertido. Muy, muy entretenido. Y novedoso, porque... Miren, el himno nacional. Tenemos que ponernos todos de pie. Se está cantando el himno nacional uruguayo en este momento. Ay, qué falta de respeto estar sentado. Bueno, ¿qué está pasando en Nueva York que está naranja? Se complicó muchísimo la cosa. Hay más de 160 incendios en Canadá. Forestales. Forestales, de gran escala. De tan gran escala que directamente se están haciendo cortafuegos a gran distancia de donde está sucediendo el incendio. El volumen de humo es descomunal y eso está afectando varias provincias del Canadá. Hay miles de personas. Se habla de 11.000 personas evacuadas. Y eso que Canadá es un país poco poblado. Pero bueno, 11.000 personas están evacuadas. Los humos están afectando toda la región y ya cruzaron la frontera. Y están afectando duramente toda la costa este, noreste de los Estados Unidos también. Hay aeropuertos cerrados. Nueva York, un montón de videos que no se ve absolutamente nada. Está distópico todo lo que... Y no sé por qué se ve naranja. Es raro, sí. Es porque algo de la... No es la tardecerita, digo naranja. No, no, no. Debe ser algo en la composición de los árboles que se están quemando. ¿Y se sabe qué lo provocó? Bueno, hay varias hipótesis. Porque se cree que hay origen, siempre origen humano en el incendio forestal. Porque aparte no se te despiertan 160 focos en simultáneo forestal. O sea que algo pasó. Me hace una reflexión interesante. Estamos hablando de Canadá, cerca de frontera con Estados Unidos. Presupuesto para combatir incendio hay. Maquinaria hay. Equipos técnicos hay. Bueno, se desborda igual. Es bueno reflexionar sobre eso. Para que cuando a nosotros nos venga la temporada de verano. Y tengamos nuestros incendios forestales de todos los años. Y salgamos a echar culpas para todos lados. Sepamos que para un país que tiene todas las posibilidades del mundo. A nivel económico, de infraestructura y de técnica. Tampoco se puede controlar un incendio forestal. Me parece bueno tenerlo en la cabeza. Porque Canadá tiene unos bosques tan hermosos. Se está hablando de que se quemaron ya 3 millones de hectáreas. Ay no, por favor. Qué desastre. Ahora vamos a ver un mensaje positivo. Bien, sí, porque hay que levantar esto. Un amigo muy querido, Diego. Que es fotógrafo y que además tiene una sensibilidad espectacular. Le mandamos un abrazo. Seguro nos está escuchando. Hace pocas meses atrás, con su dron, estuvo haciendo todas unas fotografías y unas filmaciones de cómo quedó el Cerro del Toro de Piriápolis tras el incendio. Era tristísima la filmación porque veías la enorme superficie del Cerro, toda hecha cenizas, no quedó nada. Bueno, el otro día fue de nuevo con el dron, subió a sus redes sociales y las vamos a compartir en Hijos de Punta. La velocidad de recuperación que ha tenido el Cerro te emocionan. Ya hay arbolitos de buen porte, ya está todo cubierto con pasto de vuelta. Es muy increíble la velocidad a la cual está recuperando Cerro del Toro. Lo que es la naturaleza. Es maravilloso. Es increíble. Sí, a ver cuándo la empezamos a cuidar un poco más, ¿no? También, porque toda esta sequía, la temperatura. Vieron la noticia que salió ayer en el país de Madrid acerca de los deshielos. Parece que en 2030 va a ser este... No hay Ártico. Exacto. La primera vez que el deshielo sea total en el Ártico. O sea, digo, los incendios también es porque está todo tremendamente seco. Sí, es uno de los factores, pero siempre los disparadores somos los humanos. Este año con la seca que hay acá va a estar difícil esta temporada que viene. Salvo que tengamos mucha lluvia y limpia. Ojalá. Y no es normal la temperatura que tenemos ahora. No, no. Había un documental muy interesante sobre el calentamiento global que había hecho DiCaprio. Sí. No me acuerdo cómo llamabas. Lindo. Y está también la verdad incómoda el del vicepresidente de Estados Unidos. Al Gore, ¿no? Al Gore creo que fue que lo hizo. Ese está muy bueno. Bueno, siempre con esperanza. Recuerden que estamos al aire a través de Radio Viva. 967 en la costa este. Siempre con esperanza. 963 en la costa oeste del Uruguay. Y los invitamos a que agarren todos sus dispositivos móviles. Y nos sigan en todas las redes sociales. Que se les ocurra. En todos vamos a estar como hijos de punta o hijos de punta radio. Ahí está. Muy bien. Y sí, hay que poner un poco de esperanza. Porque si no, nos prendemos fuego acá también. No, pero estamos diciendo que el bosque se recuperó. Bien, bien, bien. Y al Ártico lo vamos a terminar enfriando. Seguro. Hoy lograremos. Ponemos muchos series acondicionados. Una heladerita. Declarémoslo. Viste que hay que declarar a que el universo te escuche. Yo declaro, proclamo. Bueno, hijos de punta, se hace de punta del este. Con producciones Edi Seré y Mauricio Hansen. Nos ponen al aire y en imagen el gran Mati Carreño. La web la lleva a la huebería. Quédense con nosotros en Hijos de Punta. Ya venimos. Quédense con nosotros.